amigos muy buenos días estamos aquí hoy en finca ganas ahí estamos poniendo la vacuna de las 11 vías ya primero se vacunó para para desparasitar las becerronas y después se les puso el catosal vitamina se les puso una 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 buena vitamina y ahora se les está poniendo la última que es la de las 11 vías y aquí le sacamos a potrero a hoy y el próximo sábado le vamos a dar su última vacuna la del de rengue para que anden bien al tiro las novillonas y aquí están amigos las becerronas contentas miren entrando a miren entrando a potrero ya ya después de vacunadas ya nada más les falta una vacuna para el fin de semana y ya con eso nos vamos hasta enero si dios quiere con la otra de nuevo con las vacunas así que gracias por suscribirse gracias por darnos un like y dios los bendiga nos vemos en el siguiente vídeo adiós no 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 lo mismo no 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 solo te van a pasar de en la ya ¡Venga! ¡Venga!